¡Hola amigos! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, esperando que se encuentren muy bien, ya que el día de hoy hemos llegado muy saludables, muy enérgicos, junto a una coladita que se llama Pulcha. ¿Quieres saber de qué es de hecho? Pues a continuación te presento el ingrediente principal para esta coladita deliciosa. ¡Y ante sus ojos un bellísimo árbol de capulí! ¡Sí señores! ¡Nos fuimos a pepear! ¡Nos fuimos a coger capulí! Amigos, miren, hay bastantes capulís. Y bueno, o sea, lógicamente ya están cogidos bastante y el árbol ya está quedándose sin capulí. Y miren, esta belleza. Hay capulíes que son más grandes, se llaman capulís chaucha. Estamos en una parte súper alta. Está mi madre. ¡Mami! Está sentada esperando a que yo baje con la funda de capulís, la cual está ahí. Y ya está más o menos que un cuarto de funda de capulís. Y pues yo estoy aquí sentada en el árbol porque así no me duelen mucho los pies. Y así nomás, amiguitos. Amigos, algo que a mí me enseñaron cuando yo era pequeña, me hacían que cuando me subo a los árboles no rompiera las ramas. Y me subía más con el miedo de no romper las ramas que con el miedo de caerme. Así que, amigos, no rompan las ramas porque esas mismas ramas comen capulís el siguiente año, por favor. Y miren, miren esto. Hay hartísimo capulí ahí. Y esperemos y nos salga más que sea para hacer un... ¿Cómo es, Mami? Un pulche de perro. ¡Mami! No está. Me he dejado abandonada, me he dejado botada. Me dejó botada. Bueno, ya, vamos a hacer un pulche de perro. Creo que se llama pulche de perro, algo así. Bueno, mi mami ya ha llegado en este momento, ya se acordó de su hija y me confirma que es pulcha perra. ¿Así no? Sí, pulcha perra. ¡Ay, no! Estoy súper encima del árbol, en el árbol. Y el viento es tan fuerte. Tengo miedo, señores. Tengo miedo. ¡No, no, no, no! ¡Dios, amigos! ¡Ay, Dios! ¡Ay! El viento está brutal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mami! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Voy a llorar! ¡Mami! ¡No le escucho nada! ¡Ay, no! ¡Madre, auxilio! ¡El viento de nuevo! ¡Auxilio! ¡Ay, no! Para que vean que no exagero. ¡Ve! Está fuerte. Sinceramente está fuerte. Y tengo miedo. ¡Ay! Voy a irme de jeta. Me voy a chiguar en el piso. No, ya se calmó un poco. Amigos, ya me bajé del árbol. Quería mostrarles todo el capulí que cogí. Miren. Miren esa delicia. Manos a la obra y a preparar ahora sí la colada. Bueno, para el primer paso vamos a poner un poquito de agua. Bueno, lo que decían hacer de colada, ya. En una olla. Mientras tanto hierve el agua. Vamos a coger una taza, ponerle agua. Y harina. Bueno, en mi caso yo he puesto dos cucharas de harina. La harina que se hace el pan. Y ya hemos disuelto la harina. Y ya que el agua está hirviendo, vamos a poner lógicamente el agua. Y amigos, nuestro ingrediente principal como es el capulí. Se le saca las narices o los rabos, como se les quieran llamar. Y después de eso se lo lava para ponerlo en la olla. Ya. Después procedemos a poner el capulí en la olla. Y amigos, la coladita ya está lista. Ya hemos apagado la cocina. Y pues como ya pudimos ver todo lo que hemos realizado. Ya después de unos 45 minutos de preparación. Tenemos ya la coladita de la que vimos. El color es totalmente natural. No utilizamos colorantes. Porque el color que sale es del propio capulí. Y pues lógicamente se le pone también azúcar y canela al gusto. Para que la colada quede en su punto exacto. Así nos hemos criado con coladas de cosas naturales. Y hemos crecido fuertes, bonitos, guapos, preciosos de todo un poco. Así que si tienes capulí, tienes la opción de hacer esta colada. Ya que no se utilizan muchas cosas nada más que agua, harina, capulí, azúcar y canela y nada más. Así que prepárate tu rica pulcha, tu pulcha perra como se llama. Y pues amigos, eso ha sido todo el video por hoy. Hasta la vista, babies. ¡Woo!